Con una pasión, con una pasión tan fuerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy video de gallina y patitas Esta gallina es la cuidadora de un grupo de patitas Algunas de las cosas que se necesitan del proceso inisial de crianza Te patos incluyen la necesidad de una incubadora Control de temporada o calefacción infantil y supervisión de los patitas que sean nacidos Las incubadoras generalmente usan electricidad o salian esta con un calentador de lámpara teloc Mientras tanto, para la calefacción suele estar propuesto de lámparas incandescentes o de aceite Algunos de los requisitos anteriores se pueden cumplir cuando una gallina está involucrada en el proceso Uno de los métodos rurales tradicionales en la cría de patos Es el uso de otros tipos de aves de coral, a saber, pollos La función de la gallina en el mantenimiento de patos o patos se utiliza a la hora de incubar Como sustituto de una incubadora electrónica El método de usar pollos como incubadoras para huevos de patos es un método antiguo al que la gente está acostumbrada Además de los pollos, la gallina también puede incubar huevos de patos o de gallina La segunda función es cuando los huevos de patos han enclosionado Como la mayoría de los pollos, los patos también necesitan temperaturas cálidas Especialmente en las noches frías Se pueden obtener temperaturas cálidas de esta gallina en lugar de calefacción electricida para los patitos La gallina pone alas patitos debajo de las alas cuando hace frío La tercera función Los patitos seguran donde falla la gallina para que sea fácil de supervisar Especialmente en el mantenimiento del modelo umbarán Esta gallina cuida a los patitos para que aprendan Y encontrar alimento adicional en el suelo o en los jardines de la casa En términos de seguridad, los patitos con presencia de gallina son ciertamente mejores Las ratas, los gatos e incluso los currones se la panzarán dos veces antes de intentar perturbar la presencia de la gallina Los patitos se reunirán inmediatamente alrededor de su madre cuando se sientan por tus manos o algo los asustan La gallina con sus capacidades de supervisión puede actuar como una alarma de seguridad para el dueño al mismo tiempo Los ruidos paletales anormales pueden ser una cena de peligro o molestias Por lo que se puede realizar una inspección de inmediato No sé exactamente si esta mamá gallina no sabe que los niños que están criados son patos O fin no saberlo cuando en realidad no lo sabe El truco consiste en reemplazar los huevos de gallina que se incuban con huevos de pato o patos Para los pollos nativos es capaz de incubar hasta 20 huevos de pato dependiendo del tamaño de los padres y el lugar de admiración Bueno, el periodo de incubación de los huevos de patos es de 28 días Mientras que para los huevos de gallina compras el periodo de incubación es de 21 días ¿Cómo incubar los huevos de patos con pollos autóctonos? Este es un pato que es incubado por una gallina nativa El primer paso es preparar buenos huevos de pato Los buenos huevos son huevos de pato que provienen de patos hembra que son fertilizados apareados por patos machos Para obtener huevos de patos fertilizados Para obtener huevos de pato fertilizados puede comprar huevos de patos pastados anón Debido a que los patos de pastoreo generalmente están equipados con machos Durante el tiempo de pastoreo Los patos machos se casarán con las hambras que están en celo Por lo tanto, los huevos de pato en pastoreo suelen tener una alta tasa de fertilidad Una de las características de los huevos de pato de pastoreo anón Es que la cascara o cascara del huevo es relativamente más sucia Que los huevos de pato producidos por la cría enjaulada o jaula Después de la explosión, la gallina puede dar de los pollelos y patos hasta que los pollelos puedan ser independientes Lo que llama la atención es una gallina que crea sus propios patitos incubados a los patos generalmente les gusta jugar en el agua Por lo tanto, los patos se consideran más cuotas terrestres que viven en el agua A diferencia de las gallinas a la que le gustan los lugares secos Cuando los patos cregan en el estatu en el río La gallina se ve obligada a esperar y proteger a sus hijos en las afueras La madre solo puede vigilar a sus hijos vigilando la orilla de un estatu en el río Perdón por la gallina Perdón por la gallina Los patos cuando están en el agua se olvidan de su madre Por otro lado, la madre nunca olvida a su hijo Gracias por ver suscribirse como comentario, compartir de ti Gracias, saludos Adiós Adiós Have a nice day Adiós